El IBEX se ha desmarcado este martes del resto de Europa con caídas del 0,54% hasta los 9.230,7 puntos. Esto después de registrar ayer nuevos máximos anuales en intradía y precios de cierre muy cerca de los 9.300 puntos. Dentro del selectivo español han caído de forma destacada las acereras y en menor medida grandes valores como CaixaBank, Telefónica, Inditex y Repsol. En el lado positivo han liderado las alzas Farmamar y Mafre. A nivel empresarial, CaixaBank ha mejorado las condiciones económicas para los afectados por el ERE debido a la presión que están realizando los sindicatos. En Estados Unidos, Wall Street está pendiente de la reunión de la FED de dos días que ha comenzado este martes y culminará este mismo miércoles. Las bolsas estadounidenses lo hacen tomándose un respiro en zona de máximos históricos. Gracias. 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 Gracias.